Brasil registró en las últimas 24 horas 30.168 casos nuevos de coronavirus, por lo que el total sobrepasó este sábado los 4,1 millones. Las muertes llegan ya a 126.203, según el boletín divulgado por el Ministerio de Salud. El país contabilizó 682 muertes en 24 horas y por tercer día consecutivo se situó por debajo de los 1.000 decesos diarios, reflejo de lo que según las autoridades serían las primeras señales de estabilización. Algunos estados como Sao Paulo ya han registrado un mes de caída en el número de decesos, pero los expertos coinciden en que todavía es pronto para hablar de mejora generalizada en el país debido al tamaño continental y heterogeneidad de Brasil. El ministerio también informó que la cifra de pacientes recuperados se sitúa ahora en 3.296.702 en Brasil, que es en términos absolutos el segundo más afectado por la pandemia solo por detrás de Estados Unidos. No obstante, Brasil podría ser sobrepasado en los próximos días por India en lo que se refiere a número de casos, ya que el país asiático cruzó este sábado la barrera de los 4 millones de casos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia.